Hola, buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Seguimos con el Medieval 2 Total War. Es el tercer vídeo del mod este de Third Age, la tercera edad, el mod del Señor de los Anillos, ¿vale? Lo dejamos el anterior día, creo que aquí tengo a... Aquí tengo a mi ejército. Teníamos que... quería venir para acá. ¿Veis? No sé si tengo mucha peña o no. ¿O no? ¿Era aquí o aquí? ¿Dónde? Aquí. Bueno, primero vamos a ver qué coño hay aquí. Ah, vale, no hay turno. Vamos a pasar turno. Y lo vamos a dejar aquí porque lo que quiero es jugar al Shogun 2, ¿vale? Que ya es de los Total War... Sí que es verdad que el Shogun 2, creo recordar que es del 2011. Pero claro, es que este es del 2006. Aunque con el mod es muy chulo. Os quería enseñar el mod. Pero no deja de ser... Al menos... Esto me preocupa. El tema de la... El tema de esto que... Salud... Todo esto lo tengo que mejorar de alguna manera, pero no sé. ¿Veis? A ver, gestión automática. Vamos a poner... Política de crecimiento. Porque es que si no, si no lo hago en gestión automática, no... Vale. Las otras más o menos están bien. Incluso esta, ¿vale? Así que vamos aquí. Tu ordenes, mi lorado. Sí. No podemos ir más adelante, mi lorado. Sí, mi lorado. Vamos a continuar mañana. Vale, me hace ir por aquí. Vale, bueno. A ver. Aquí que tenemos... Esto... Aquí tenía un ejército grande. Vale. Vamos a pasar turno. La gestión de las poblaciones en estos primeros Total War es un pequeño desastre. Pero bueno. Este lo vamos a sacar y lo vamos a traer. Para acá vamos a dejar este. Y ahora vamos a ver si... Claro, es que necesito. Esto no. Es que tengo mucho ejército, ¿sabéis? Es una mierda. Vale, esto no puedo. Tengo que venir hasta aquí. Estos son rebeldes. ¿Quiénes son estos? Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Vale, este es el... Vale, esta región es fronteriza. En el... ¿Tu ordenes? Vamos a ir hasta aquí. A ver. ¿Cuatro guarniciones dónde? Aquí. Vamos a traerlas así porque no quiero... Vale. Vale, porque es que mirar... Política financiera es que me da igual. Es que si no se acaba la partida, tío. Vale. Este no sé de quién coño son. Habitantes, voy subiendo, general, voy subiendo... Pero claro, es que esto es un desastre, tío. ¿Esto es que les pasa? Comercio, ingresos, descontento cultural, sin gobierno... Si les falta un tío aquí. A ver. No. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Lo que quiero traer es este tío... Aliados. Aliados... Ah, pueblo de los enanos... Ah, lo han conquistado los enanos. ¿Y entonces cuál es él? Vale, pues entonces... Lo han conquistado ellos. Vale, vamos a hacer una cosa porque lo que quiero es... Vale, aquí vienen unos cuantos, así que estos los vamos a traer hasta aquí. Vale, vamos a conseguir los... A ver... 1, 2, 3, 4... ¿Esto cuenta como guarnición o no? Vale, y este lo vamos a traer hasta aquí. A ver... Vale, escuchar, necesito... Vale, he descubierto esto. Aquí no me ha dado... Supongo que tengo que pasar turno. Tus ordenes, mi señor. Vamos a ir rápido, eh. Tampoco quiero... A ver, refuerzo de la región de ataque... Vale, cuando nos han dado 500 monedas, eso ha paliado un poco la economía. Vale, no sé si sacar a todos estos. Al menos... Leñadores... Vale, los voy a juntar con estos... Y vamos a atacar aquí, eh. Y ya vamos a ver la batalla. Entonces ya os digo, no, tampoco estoy... Veis que estoy jugando muy rápido, no me estoy entreteniendo en nada. Porque lo que quiero es... Ya os digo, lo que tengo ganas es de empezar el Shogun. Mira, beneficio es 287. Vale. Entonces, tengo aquí el tema de diplomacia. Tengo que acabar con estos, que son... A ver... Aliados, enanos, renos de Naldor, bandidos... Esto no, pero quiero... Estos. Bueno, no sé si hago así. No me deja atacar... Ahí. Sí. Vamos a engañar. Vale, listo. Como veis, el juego se ve viejo. Vale. Vale. Esto lo puedo hacer ahora, creo. Aquí no, ya. Vale. Ah, bueno, tenemos... Vale. Vale. Esto es lo que os digo, el juego es viejo 1, ¿vale? 2006, creo recordar que ha salido el Total War y esto es un mod, pero es un mod que... Que te cambia el lore del juego, pero no te mejora nada, ¿vale? Espera, no sé qué... Espera, no sé qué... Unidades, aguardad mis órdenes. Vale. O sea que no sé dónde coño. En principio, estos deben venir. También hay un mod que permite subir más, bajar más, porque aquí podemos bajar, pero no se puede subir mucho. Vale, así que vamos. Estos son... Infantería pesada. Vamos a ponerlos aquí. Milicia Hobbit, infantería pesada. Vale, los arqueros. Aquí. Los lanceros. Vamos a ponerlos... Detrás. Lanceros. O sea que por lo que veo... No tengo caballería, tío. Vaya, saste. Lanceros. Lanceros. Estos son más... Eh... Eh... Defensivos, eh. Ah, mira, sí que tengo... Caballería pesada. Aquí. Más lanceros. Estos los puedo poner aquí. Los voy a dividir en dos flancos. Estos arqueros. ¿Estos qué son? Ah, cazadores de los bosques también son... ¡Al frente! Woodland Hunters. ¡Al frente! Vale. ¡Alanzar! ¡En marcha! Vale. Tengo los lanceros en... Aquí. Vamos a ponernos uno aquí. Los vamos a dejar en... Y, 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 y... Y... Aquí. Y estos vamos a ver. Este, este, este... Este y este. Esto vamos a hacer grupo uno. Proyectiles. Perfecto. Estos de aquí. Y este, eh... Grupo dos. Estos son los lanceros. Estos... La infantería pesada. Vamos a hacer... Eh... Grupo tres. Perfecto. Vale. Eh... Iniciamos la batalla. ¿Dónde coño van? Los he puesto así. Eh... Vale. A ver. Eh... ¿Dónde he dejado la caballería? Vamos a traerla aquí. Estos que cubran los flancos. ¿Dónde coño van? A ver. Arqueros. Que son el uno. Se meten arriba. Esto pasa mucho en... Esto pasa mucho en... En los Total War, ¿vale? En los viejos, sobre todo. Que la IA... Cuando ve una montaña, se sube arriba. Vale. Vale. Vamos a ver qué tal. No me deja avanzar hasta ellos, eh. La puta cámara. A ver. Eh... Eh... Bueno, aquí. Hijos de puta, ¿veis? No acaban de venir. Vale. Vamos a colocarnos. Me falta uno aquí. A ver. Vale. No, 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 no. No. Así quiero que avancéis. Así. Ahora. Vale. Y estos que... Así. Vale. Estos aquí. Lo que estoy tardando, eh. Porque es que os digo, es que no... Vale. Y estos... Vamos a tardar tres días, pero tampoco quiero que corran, porque sabéis que si corren, se cansan. Vale. 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 ¿Estos tíos, ¿es que no? ¿Estos tíos, donde coño van? Vale. ¿Y estos? Tengo estos dos en los flancos. Tengo estos dos en los flancos. Tengo estos dos en los flancos. Se meten en el bosque. Bueno, bueno, al menos hemos subido arriba. Bueno, al menos hemos subido arriba. Vale. 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 Estos aquí. Y estos... Tengo aquí unos... No sé de coño. ¿Dónde los tengo? ¿Son estos? Ahí. Vale. A ver si llegamos ya. Ah, mira, están aquí. No los había visto. Vale. Vale. Eh... Unidades, rabos como el viento. Aquí. Vale. Y estos... Vale, ahí. Esperar. Que necesito mi caballería aquí. Y a estos... Vale. Y estos de aquí... Vamos a avanzarlos aquí, que no flanqueen. Vale. Vale. Vale, a por ellos. Estos me da igual. Vale. Vale. Vale, estos a por estos. Aquí. Vale, y la caballería vamos a darle a estos. Vale. ¿Sabéis qué pasa? Cuando terminamos batalla pueden seguir luchando si continuamos. Pero bueno, terminamos. ¿Veis? Desplegados, perdidos, restantes. A lo mejor no nos podíamos haber cepillado a todo el ejército. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Ya os digo, el juego es muy viejuno, ¿eh? Muy viejuno, ¿vale? Vale, valor del rescate, rescate. Es que no tengo pasta, ¿vale? Eh... Vale. Ejecutados. Vale. Ejecutados. Vale. Ejecutados. Vale. Ejecutados. 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 Vale. 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 De nada. Vale. 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 Puede jugar actualmente al medieval con un mod y lo hace bastante chulo. Vale, vamos a ver qué hay aquí abajo. ¿Veis que ahora tarda un poco? Vale, en Hobbiton total 1700. He hecho beneficios. A ver, Hobbiton, antes que nada, aquí. No tengo ejército. Vale, vamos a hacer una cosa. Aquí no, aquí. Nada, vamos a volverlo a enviar para acá. Vamos a enviar a estos para acá. Vale, de momento lo dejamos así. Aquí tengo a dos, así que voy a coger uno de estos y lo voy a traer cuando antes pueda para acá. Joder, cruza por aquí, me cago en tu padre. Vale, vamos mejorando. ¿Veis que va subiendo el...? Vale, lo que quiero es... No, aquí. Vale, estos me están dando problemas que te cagas, eh. Política financiera... Vale, eh... Política de crecimiento, me da igual. Vamos a hacerlo así, porque es que si no veis que... Vale, y este igual. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué tengo? ¿Dónde tengo a mí? Vale. As you wish. Vale, aquí y este... Sí, mi señor. Sí, mi señor. Una victoria honorable y gloriosa honrada. Mi señor, nuestra corredad y honor se han conquistado. Vale, fuerte por... Oh, perfecto. Ya no ha hecho falta ni... Vale, ¿este quién coño es? El anillo único ha sido hallado. Ole. Nuevos cuarteles disponibles. Perfecto. Menos 31. Sigo perdiendo pasta. ¿Aquí qué pasa? Vale. A ver. Tu orden, mi señor. Con honor. Aquí... ¿Este quién es? Vale, este es este. Perfecto. Vale, ¿y aquí? ¿Qué se puede hacer? Vale, el fuerte... Vamos a... ¿Qué puedo coger? ¿Una cosita de estas para investigar o qué? A ver, ¿qué hay por aquí, vale? Mira, ¿qué hemos encontrado? A ver, ¿qué hace este tío ahí? Ya os digo, no tengo mucha mano con los Total War. Lo que he jugado es lo que tenéis en el canal al... Hace... A ver... A ver... Isengard Neutral. A ver... ¿Hay algo que puedo hacer para ti? Enemigos... Roham... Alianza... Derechos de Comercio... ¿Tú crees que... A ver... A ver... Aceptado. Aceptado. Vale, pues... Esto no lo he hecho... Y esto supongo que podría hacerlo con... Con todas mis acciones, porque es que si no... Ojo, ojo... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vaya tovalla porque... Estamos siendo atacados. Víctor en tu nombre, mi señor. Marcha hacia la exorciación. Continuando más tarde. Vale, esto está a petar, ¿eh? Vale, esto me da igual. Vale, me da igual. Lo que quiero es... Joder, todos los que hay aquí. Entonces, si salgo de aquí, ¿qué pasa? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos... Vamos... Vamos a reforzar esto. Vale, vamos a reforzar todo esto. Vamos a pasar un turno. Vale, ¿y esto qué es? Vale, ¿y esto qué es? Isengard, no, ¿viste? Bueno, si pude ir aquí con estos... Vamos a dejarlo aquí. Vale, a ver... Vale, esto no... Estoy jodido, ¿eh? Lo que pasa es que estos iconos... A veces salen ahí, no sé cómo coño... Vale, vamos a pasar turno. Vale, y una vez tengamos... Pues vamos a seguir con el ejército a ver qué podemos hacer. Vamos subiendo posiciones, pero veis que la pasta... No sé cómo coño... Estos dos pueblos han declarado la guerra. Quizás su lucha debilita... Vale, perfecto. ¿Y aquí qué? Vale, vamos a coger todo. De hecho, un ejército que te cagas, a pesar de estar perdiendo pasta como un loco, ¿vale? Pero bueno, como he hecho, lo he hecho muy rápido porque quería que vierais las batallas. O sea, que la cámara gira con la Q y con la E, ¿vale? No es... No es... Joder, no se ve mal, ¿eh? ¿Veis? Se gira ahí y no se gira con el ratón. Es decir que... Es de aquella manera, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como antes. Lo que pasa que... No los puedo mover, ¿no? Vale, espera. Lo que quiero es... Me gustaría volver a hacer... Colocarlos como he hecho antes, pero no puedo. Así que vamos a coger... Estos... Con estos... Ah, mira, más o menos los tengo colocados como antes, ¿eh? Vale, estos... Estos... Grupo 1... Voy a hacer desde aquí, ¿eh? Pero bueno... Estos... Estos... Vale, estos... Grupo 2... Luego quiero coger estos... Y estos... Y hacerles... Grupo 3... Perfecto. Vale, ya lo tengo... Oh, oh, no, 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 no. Que están justo... Los quería hacer pasar... Me cago en su puta madre... Bueno, a ver si vienen ellos... Sí, sí que vienen, sí. Vale, 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 vale. No llego, tío, qué putada... ¿Por qué no me deja coger a estos que son estos? Ah, vale, ya están aquí. Caballería pesada, ¿no? Vale, y estos... A ver... ¿Dónde están? Hijos de puta, me esperan aquí y no quiero cruzar... Pero tendré que hacerlo, tío. Voy con estos... Así. ¡Vamos! Es que solo tienen dos, claro, podía ir a saco, pero es que no quiero, ¿eh? Porque pierdes muchas tropas y luego... Ahí estamos, vamos a calentarlos así y ya está. Tengo otra que me sobra de lanceros, no, pero... Bueno, estos forman parte del grupo... Vale, y a ver, estos... Vale, fuego. ¡Al frente! Orcos Gundabar, Orcos Gundabar, vamos a darles. Ahí, eso es lo que quería. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter a los dos y luego vamos a salir corriendo para atrás. Tendré que cargar con... Voy a poner los lanceros estos aquí y estos los vamos a poner aquí. 226, vale, vamos a... Ahora sí puedo... Un poco más rápido porque al fin y al cabo esto lo vamos a hacer así. Vale, y estos vamos a poner... Sí, porque si tiramos para atrás... Vale, para. Vale. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Bien, bien... Vale, les estamos... están cayendo la de Dios, eh... Vale, vamos a avanzar con estos... Eh... estos los vamos a poner detrás... Esto no va a ser difícil, eh... Con estos a lo mejor es infantería pesada en los lands, pero bueno... Eh... estos a lo mejor hacen de... Vale... Vale... Esto que haga de tapón... Perfecto, va... A ver si vuelven a hacer otra... No, vosotros aquí... No, no... Estos han quedado aquí bugueados... O sea que me tocan los cojones porque estos parece que son bastante más... A ver... A ver... Vale, bien... Un poco más... Se está haciendo muy amarrategui, eh... pero... Vamos a poner esta infantería aquí... Contería pesada estos, eh... Contería pesada estos, eh... Un poco más... Es... Que? No... No... Vale... La puerta de la puerta... Contería pesada... Qué va... La puerta de la puerta... Es... Lo que va... Es... ¡Adelante! Vamos a... enviamos a estas aquí... es que no la quiero perder, es una infantería pesada. ¿Pasan o no? Sí, vale. Vale, vamos a avanzar un poco más... A ver si estos llegan... Va, da igual, vamos a... vamos, aunque perdamos a esta unidad y esta... es que esta no... Vale... Mi pregunta es... ¿Veis lo que os digo de los juegos viejos? La IA es... es... da pena, eh... Vale, vamos a hacer una cosa... vamos... A poner los lánceros que aguanten con este y ahora este... Siga con estos y ahora estos van a... Van a atacar aquí... ¿Y mi caballería? Aquí... No, 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 no... eh... No, 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 no... eh... Vale, vale... Vale, vale... y los... Quiero llevar la caballería... Vale... A correr... No sé por qué los cabrones... Mirad, no... Que marcha... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora... ¡Corre! Es que quiero darles por detrás... Podéis creer, tío, que vaya mierda, bueno, no es el juego que es así, eh. Lanceros, aquí. Vale, y ahora por detrás, vamos. Vale, cuando acabemos... ¿Veis que van super poco a poco, tío, pero esto que es? Ahí vamos. Vale, por estos... Vale, ¿aquí ya han caído todos o qué? Ahí. Vale, y, 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 amigos, aquí. Vale, esta... ¿Veis? Hemos perdido todo esta. Eh, si estos dónde van, si los he dicho que vengan. Ahí. Vale, vamos a sacar estos de ahí. Sí, bueno, tampoco vamos a que mirar. Hemos perdido estas cositas, estos sobre todo. Porque esta infantería es muy dura, eh, por lo que hay infantería pesada. Vale, vamos a continuar la batalla porque vamos a mirar. ¿Dónde están estos? ¿Cuántos les falta? Aquí. Cuatro. Bueno. Vale. Vale, ya está. Vale, y ahora como se acaba la batalla... no, 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 no. Eh, volver a la partida... ahora no me acuerdo, una vez... ya está, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A ver... ¿Dónde está el tema de... eh... Vale, porque hay una unidad, ¿veis? Por aquí... pero bueno, me da igual... como acabo la batalla. Es que eso me pasa por haberla seguido. Vale, dejadme que vea cómo se acaban los controles. A ver, no, no, eh, opciones de interfaz, no, a salir de la batalla, de la batalla, no, de la, bueno, como es el último vídeo, ya estamos acabando, ya habéis visto, ya habéis visto cómo, cómo funciona esto, o sea que la verdad es que en muchas cosas se ve viejuno, eh, pero bueno, que hay. El soldado restante es uno, ¿ves lo que os decía? Pero veis, el mod es muy chulo, vale, es muy sencillo de descargar, es muy sencillo de instalar, y si, mirad, si os gusta el medieval, es una buena, a ver, eh. ¿Veis? La pasta, la que estamos perdiendo es la pasta, no, 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 vale. Vale. Lo que pasa, que aquí no se puede mejorar la tropa. Vale, vamos a pasar un turno y lo vamos a dejar aquí. Lo dicho, espero que os lo esté gustando, eh, ahora ya, que ya he recordado cositas de, de los Total War, ya os digo, he jugado, eh, lo que habéis visto en el canal, al Empire, al Napoleón, al Roma 2, muy poco del medieval. Os he enseñado este mod, y ahora sí que vamos a hacer una campaña de verdad con el, con el Según 2, que es del 2011, pero es de los, eh, mirad aquí, y, hay más, eh, pero es de, de los Total War, ya más, eh, más moderno, ¿vale? Vale, vale, 1200, eh, contra 1500, vale, si lo, eh, si lo simulas, la verdad es que es bastante guanca, ¿vale?, la simulación. O sea que volvemos a lo mismo, salgo yo en lugar de esperar que vengan ellos, y el problema es el río, ¿veis? Unidades, aguardad mis órdenes. Oye, los tíos están aquí. Mira, eh, milicia hobbit. A ver, la milicia hobbit está, ¿no? Los leñadores. Vale. Vale, y estos, los lanceros, vamos a ponerlos aquí. No, no, no pasa en él, ¿veis? No pasa en él. Van a hacer lo mismo que nosotros. ¿Veis? Y no marca aquí. ¿Veis aquí? Esta a lo mejor sí, ¿eh? No, no tiene, aquí sí. Pero claro, es que esto es una putada. Miradlos. Bueno, lo haré fuera de cámara. Si veo que, bueno, es entretenido y tal, a lo mejor, eh, hacemos alguna cosita más, ¿vale? Si lo veis y tal. Lo que pasa es que tres vídeos del mediano, claro, es que ya os digo, es que vuelvo a repetir, es que este juego es del 2006. Es que es viejo de cojones, ¿no? Entonces, eh... Mirad, mirad cómo se mueven. Claro, aquí hay mil... Ah, no, mirad, es que aquí vienen más... ¿Veis? La IA de estos juegos es lo que hará peor, la IA de estos juegos, ¿vale? Esto no sé qué hace, porque se retiran, ¿veis lo que os decía? Podemos poner una de lanceros. Aquí. ¿Veis? Ellos se ponen aquí, tienen aquí lanceros, arqueros... A ver, estos arqueros, mirad. Aquí estos que están... A ver, orcos, ¿no? Vale, estamos en el mismo rollo de... Porque no lo veo, pero... Bueno, no se ve, pero nuestro castillo, donde hemos salido, tendría que estar aquí detrás. Vale, lo dicho. Espero que os esté gustando. Y os digo, esto era simplemente para abrir boca a los Total War. Tengo muchos. ¿Quién no he enseñado? Tengo el Warhammer, el uno. El Roma, tú, sí que lo enseñé. El Shogun, es el que tengo, y no os he enseñado. El Atila, también lo tengo, pero me falta algún DLC. Es decir, que poco a poco los iremos viendo en el canal, pero ya os digo, me cuestan. Como veis, voy muy lento jugándolos. Y aparte... Mirad, 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 de estos de aquí... De manera automática les están metiendo, ¿eh? Vamos a acercarlos un poco. ¡Adelante! ¡Rearcha a tu milicia! ¡Adelante! ¡Spear milicia! ¡Adelante! ¿Esto qué es? Estos son infantería orca, ¿eh? Mirad. Claro, habéis visto que he perdido antes una... Una... Una de estas de... De lanceros, solo por cruzar aquí, ¿eh? Vamos a poner los lanceros estos aquí. Porque no se les ocurra a estos venir... Tenía caballería, ¿no? Pero aquí... Infantería pesada los hobbits, ¿eh? Pero esto no sé yo si será muy... Mirad, ahora sí que me están disparando ellos. Pero claro, tomar esto es que es complicado. Bueno, chavales, lo he dicho. Espero que os esté gustando. Third Age se llama este mod. Es muy sencillo de poner. Suscribiros, dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!